Hola a todos, bienvenidos a Fitotech. Ahora les enseñaré cómo dibujar y pintar en Adobe Illustrator. Antes de empezar, no se olviden de buscarme como Fitotech y suscríbanse y no se olviden de activar la campanita. Muchas gracias, ahora comencemos. Antes de seguir, les recomiendo ver el curso completo básico de Illustrator, ya que para poderme seguir en este video, usaré herramientas que ya requieren conocimientos previos. Primero crearemos la hoja de manera vertical, en una resolución mediana. Para hacer este tutorial, usaré una tableta gráfica, ya que así es más fácil y rápido de realizar los trazados. Ahora importaré la hoja de dibujar, en este caso la foto de Joaquín Fénix. Y le bajaremos la opacidad para que podamos ver los trazos que vamos a hacer. Crearemos una capa para el trazado, separada de la foto. Para tener un trazado bueno para el dibujo, crearemos esta figura con la herramienta círculo y le quitamos el color de trazo. Luego escogemos la opción pinceles y la carpeta nueva. Pincel de arte, ajustamos las opciones y nos quedará unas líneas que comienzan y terminan en punta. Enseguida empezaremos con el trazado, usando la herramienta pincel y vamos ajustando el grosor según el área que vamos a hacer. Para acercar tendremos dos opciones, con CTRL más para acercar y CTRL menos para alejar, o para un acercamiento directo con la tecla Z, y para borrar con la combinación CTRL y tecla E. Continuaremos hasta terminar el dibujo. Ahora hay que tener en cuenta que para usar el método de pintado, usando el rampote de pintura, es necesario que los trazados estén cerrados. En este caso con la herramienta línea, crearemos un recuadro transparente. Y enseguida con la herramienta selección directa, modificaremos los trazos para que queden siempre encerrados con otro trazado. A continuación comenzaremos a pintar, para ello crearemos otra capa. Con la herramienta selección, seleccionamos toda la figura de la capa trazado, y la pegaremos en la capa de color, presionando CTRL, SHIFT y V a la vez, para que se nos pegue exactamente en el mismo lugar, y le quitaremos el color de trazado. Esto nos permitirá pintar en la capa de color, sin afectar la capa de trazado. Eso sí, tengan en cuenta que la capa de trazado, siempre debe estar por encima de las demás, para que la pintura quede por debajo del dibujo, ya que si lo hacemos al revés, la pintura taparía el dibujo. Por último, bloquearemos todas las capas, a excepción de la de color, y seleccionamos toda la figura, y con la herramienta pote de pintura interactiva, haremos clic, y le daremos a aceptar. Ahora ya quedará nuestro dibujo listo para poderlo pintar. Importaremos otra foto para usarla como modelo, y con la herramienta pote de pintura, mantendremos la tecla ALT. Esto nos permitirá escoger el color, y luego lo podemos modificar a nuestro gusto, y con un simple clic podremos pintar cada área. Una vez ya teniendo toda la figura pintada, comenzaremos con las sombras. Para ello, crearemos otra capa dedicada para sombras, y bloquearemos las demás capas. Usaremos la herramienta lápiz, y ocultamos la capa de color, y en la capa de la foto original, aumentaremos la opacidad hasta el 100%. Ahora solo tendremos que repasar todas las sombras con el lápiz, teniendo en cuenta que siempre deberemos cerrar las sombras. Una vez cerrada con la herramienta contador de gotas, escogemos el color, y luego la modificamos a un tono más oscuro. Así, iremos delineando todas las sombras. Una vez terminado las sombras, con la herramienta selección, seleccionaremos todas las figuras de la sombra, y en la barbara de opciones, escogemos la opción efectos, y luego desenfoque. Finalmente, escogeremos la opción desenfoque gaussiano. Con esta opción, podremos crear un desenfoque graduado, y un difuminado suave o fuerte, según se mueva la barra. Para la barba, crearemos otra capa, y con la herramienta lápiz, delinearemos la barba, y escogeremos un color similar a la piel, y le bajaremos el tono al más claro. Enseguida, continuaremos creando las sombras de la barba, y con el efecto gaussiano, las difuminaremos. Para un mejor efecto de la barba, con la herramienta pincel, crearemos más bellos faciales, con un color más claro. A continuación, comenzaremos con las sombras del cabello. En la capa sombras, con la herramienta lápiz, dibujaremos las sombras del cabello, y utilizaremos el afecto gaussiano, si lo desea. Para terminar con las sombras, haremos el mismo proceso para la camisa y el saco. Para los ojos, crearemos otra capa, aparte. E igual con la herramienta pluma, haremos las sombras, la luz. Finalmente, crearemos una capa para el fondo, y la colocaremos por debajo de las demás. Y pegaremos una imagen para el fondo, y la redimensionaremos, hasta que encaje con el dibujo. Si te gustó el video, dale like y comparte con tus amigos. Y no te olvides de suscribirte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!